¿Qué es el espectador? Obviamente la parte esta del epílogo en la que el invitado hace una reflexión sobre lo que acaba de ocurrir, que creo que es muy interesante, de cara a incluso reflexionar sobre lo que ha pasado. Creo que es parte del rincón de pensar, es cuando a los niños se les pregunta ¿qué has aprendido? Pues ahí es donde estará el epílogo. Yo me empollo un dosier de unas 70 páginas, depende del entrevistado, 40, depende de otros, entre 40 y 70 páginas de información sobre el invitado. Información que incluye desde entrevistas ya realizadas, para no repetir básicamente, biografía, discos en caso de que sea un artista o obra publicada, hasta vídeos también, documentales, etc. Y con todo eso en la cabeza es como acudo al rincón de pensar para enfrentarme a alguien al que normalmente no conozco de nada. Que esa es otra de las gracias. Cuando me aburro, corto y me saco otro tema. Entonces, lo que sí que se me nota es que en alguna respuesta digo, vale, esta respuesta ya está. Y entonces es cuando corto, entonces es cuando la gente te dice, pero no interrumpas. Dices, bueno, es que tengo que interrumpir, porque si no esto es un monólogo. Me han enviado muchísimas veces al rincón de pensar y espero que me sigan enviando, porque eso significa que siempre estás ahí en el límite, entre hacerlo bien y hacerlo mal. De hecho, el resto de la superficie no se piensa, es solo en el rincón donde se piensa.